Justamente a los distintos medios de acá locales les hemos brindado unos audios que nos han mandado de parte de la provincia. Y bueno, las recomendaciones para ese tipo de casos es simple, es un llamado telefónico. No dar datos, no aportar datos personales, cortar inmediatamente la comunicación y hacer dos llamados. En primer lugar al 101 para que la policía tome conocimiento inmediato de ese tipo de llamada. Y en el caso, porque en muchos casos el ARDIT que utilizan es hacerse pasar por un familiar. Entonces yo diría que en ese caso no brinden datos suyos, no aporten ningún tipo de datos, corten inmediatamente la comunicación, nos den aviso a nosotros. Y a posterior llamar a ese supuesto familiar que se comunicó con la persona para descartar de que haya sido esa persona. Yo creo que eso es lo básico como para que esta gente no continúe con el ARDIT. Porque por ahí, bueno, si hay una persona de tercera edad, digamos, cunde un poco el pánico, la preocupación de parte de que pasa con su familiar, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Es generalmente el ARDIT que utilizan. Hacerse pasar por un familiar y siempre con alguna situación extrema o que le genera preocupación al damnificado, a la víctima. Gracias. Gracias.